Ese trasero, ese culo Ese culo que le damos a ver fuerte ahí en suave mapi Che de la marica valiente representando aquí Los latinos, pura raza, ya sabes tú como yo lo digo I wanna take you out para oír tu suaveza I wanna steal your breath para calmar mi ongloche I don't wanna lose you now, wanna start dating you right now No manena, calm down, tus celos ya para la hora Oh, 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 oh Esa mami a mi mecanita, esa mami a ti te canita Esa mami a mi mecanita, esa mami a ti te canita Oh, 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 oh Así tú sabes why there are no exercises to hide I see I like the way you escalate inside my way Don't wanna lose you now, wanna start dating you right now En tu palacio voy, aquí en sucio ya estoy Oh, 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 oh Esa mami a mi me calienta, esa mami a mi me calienta, esa mami a mi me calienta, mami damelo, mami damelo Oh, oh, I see your ass is coming in, shaking to the beat, I say oh, oh, cause I'm drowning in my knees, save the moon for later Oh, 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 oh Ay te papi, no te pare, tu ya sabe, I'm a player mommy and I like it baby suave Come on shorty, let's get naughty, on the dance floor, con el papi Got that righty, after a party, we a big chica, let's get dirty, let's get nasty Oh oh, I see your asses coming in, shaking to the beat I say oh oh, cause I'm drowning in my knees, save the movie later Oh oh, no me cansa little thing, déjame llevarte Oh oh, te pasito to your stream, yo te amo hasta el fin Esa mami a mi me calienta, esa mami a ti te calienta Esa mami a mi me calienta, esa mami a ti te calienta Mami dámelo, mami dámelo, sigue Mami dámelo Mami dámelo, mami dámelo, sigue Mami dámelo Gracias por ver el video.